Música Bienvenidos a la Victoria, especialmente los medios de comunicación y las personas que nos acompañan en esta sala. Así es que una por segunda vez, es la segunda prueba que hacemos del Fanguera, Fanguera Extreme, y la verdad que súper emocionados con ella, súper ilusionados también, porque ha sido también homologada para el Campeonato de Canarias. No es fácil que una prueba que se hace por primera o por segunda vez, sea homologada para el Campeonato de Canarias. Y también, por supuesto, un orgullo grande para el municipio, para el deporte de Tenerife, para el deporte de la Victoria, concretamente, que tengamos un circuito homologado y que sea de los dos únicos circuitos que hay en la isla de Tenerife. Uno es en Gran Canaria y también en Fuerteventura, y los otros los tenemos aquí. Por lo tanto, esperamos una buena asistencia también. No es que sea asistencia masiva en estos casos, porque los coches son muy especiales y muy costosos. Para poder tener un coche de estas características, hace falta apostar mucho con sponsor, con dinero propio, y mucho sacrificio para poder correr en este deporte tan bonito, pero a la vez tan caro. Una cita que vuelve a ser valedera para el Campeonato de Canarias. Creo que en este ejercicio tenemos dos citas en la isla de Tenerife, si no recuerdo mal. Así que la cosa parece que empieza a crecer en nuestra isla, que el Campeonato de Canarias empieza a pisar fuerte dentro de no solo Gran Canaria y otras islas de la provincia oriental, sino también en nuestra isla, la isla de Tenerife, donde nos encontramos. Está claro que para nosotros va a ser una cita muy importante el próximo sábado 10 de noviembre. Arrancará durante todo el día, ya mis compañeros van a dar más detalles sobre la misma, pero nosotros nos quedamos con varios datos. Primero, el plano relacionado con el día anterior, el viernes, donde vamos a desarrollar esas verificaciones en la calle del gimnasio municipal. Allí se van a concentrar los que supongo o espero sean 15 participantes, 15 vehículos participantes. Y durante toda la tarde del viernes tenemos que hacer una llamada a vecinos y visitantes para que se acerquen a la victoria y puedan disfrutar de ese momento, de ese encuentro, que no solo va a servir para verificar los vehículos, sino también como exposición. Tras el briefing nos iremos todos a descansar y el sábado 10 y que arrancará la carrera de lleno durante toda la jornada. Al final celebraremos en la Casa de la Castaña ese broche de oro que seguro que va a dar muy buenos resultados y festejaremos que por segundo año consecutivo se pone en marcha una fanguera Stren 4x4 que espero tenga la repercusión que merece. Es un espectáculo para uno no perderse. Nosotros estamos ya en la recta final, pero como te decía, estaremos tanto allí como a pie de pista apoyándolos a todos ellos. Y aquí al amigo Enrique, que ha arrancado nuevamente con el mundo del 4x4 y es un mundo ilusionante. Ya lo vemos que, tú decías antes que eran 999 mil personas, la de mil era yo, porque no había estado nunca, por lo tanto, para mí fue alucinante. Y le invito desde aquí a todos los espectadores, a todo el que no tenga ese domingo un sitio determinado donde ir, que venga, que va a haber un espectáculo. Es gratuito y es un verdadero espectáculo. Por lo tanto, Enrique, felicidad, sigue trabajando y veremos mucho más del automismo 4x4. Vale, como bien se comentaba, el viernes día 9 tendrán lugar las verificaciones a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 8 de la tarde, en donde se harán todas las verificaciones técnicas a través del verificador de la federación. Y posteriormente, a las 8 en la Casa de la Castaña, tendrá lugar el briefing con los pilotos y copilotos y así como con los comisarios, para que vean un poco las condiciones de la prueba y puedan desarrollar todas las preguntas que tengan que formular previo a la prueba. El día 10, a las 8 de la mañana, seremos escoltados por la policía del municipio. Nos llevará desde la Casa de la Castaña hasta la finca Santa Eulalia, que es donde tendrá lugar la prueba. Y a las 9 de la mañana comenzarán las zonas por orden en la que se elegirán cada una de las zonas por orden estricto de inscripción. Los primeros que se hayan inscrito van eligiendo cada una de las zonas y posteriormente, ya una vez que comience la prueba, pues cada uno ya se derivará a las distintas zonas que crea oportuno, una vez elegidas las primeras. Esta primera etapa tendrá lugar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en donde habrá un descanso de una hora, y a las 5 de la tarde comenzaremos la segunda etapa de la prueba, que tendrá lugar hasta las 21 horas, que será la hora en la que se cierre esta etapa. A las 21 horas tendremos un desplazamiento también desde la finca Santa Eulalia al lugar de finalización de la prueba, que es en la Casa de la Castaña también, donde tendrá lugar la cena que comentaban, la entrega de trofeos, y el tenderete pertinente y el desarrollo también deportivo, entre todos los participantes. Bien, este año el reglamento se ha revisado, con respecto a reglamentos de años anteriores, es un reglamento muy pensado y muy diseñado, para eso ha participado activamente Iván, que es uno de los componentes del club Fangera Experience, y hay dos novedades importantes en este reglamento, y son el civismo y el respeto al medio ambiente. El civismo se va a penalizar a aquellas personas que no sean respetuosas, ya sea con los comisarios o entre ellos, el respeto va a primar en esta prueba, y en relación al medio ambiente, pues también se va a penalizar si alguien no es respetuoso y tira un residuo al suelo, o se ata a un árbol de una forma no correcta y lo dañen. Todas estas cuestiones van a ser penalizables, yo creo que es un avance importante en este tipo de pruebas, porque muchas veces estamos en el punto de mira, y tenemos que demostrar que somos respetuosos, somos máximamente respetuosos con el medio ambiente. ¡Gracias!